¿Qué tal amigos? Amigas, ¿cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Como siempre, actualidad deportiva en Clave Barça. Noticias interesantes porque esta mañana se ha lesionado Pedri. Se ha lesionado Pedri y lo vamos a perder bastante tiempo. Malas noticias para el Barça, buenas noticias para Fermín, no lo sé. Os lo cuento ahora absolutamente todo y más detalles. Ha renovado Bernardo Silva, pero voy a contar la cláusula secreta de Bernardo. Así que agarraos al sillón, darle un fuerte like, suscríbete. Hoy es día 24 de agosto, es el cumpleaños de mi padre. La noticia del Barça. ¿Qué tal amigos, amigas, cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Bienvenidos como siempre, un día más aquí a Más que Pelotas. En las noticias malas. Empezamos por malas noticias en el día de hoy. ¿Por qué? Porque se ha lesionado Pedri. Se ha lesionado Pedri y lo ha hecho nuevamente otra vez en el recto anterior de la pierna derecha. Y diréis, ¿de qué me suena esto? Bueno, pues te suena seguramente de que las últimas lesiones, absolutamente todas y cada una de las que ha sufrido, han sido en esta zona. Desde aquella terrible temporada en la que jugó 650.000 partidos, viajaba con la selección, viajaba con el Barça, etcétera, etcétera. Desde esa tremenda temporada, Pedri se ha venido lesionando continuamente de esa zona. Lo ha hecho oficial el Barça esta mañana y ha puesto que el tiempo de baja será el que marque su evolución. Bueno, que veremos a ver qué tal. Ya os digo yo que desde el Barça, más o menos, más o menos, creen que serán de cinco a seis semanas, inclusive en el peor de los casos, pudiendo llegar a ocho. Esto estamos hablando de un tiempo de baja considerable, tremendo, donde Xavi perdería a uno de sus futbolistas fundamentales casi dos meses, más de un mes y medio. Es terrible esto porque es el arranque de la temporada. O sea, hemos jugado literalmente dos partidos y ya pierdes a uno de tus futbolistas principales cerca de dos meses. ¿Recordáis hace poco cuando se quejaba Guardiola de todo esto y Xavi le dio la razón y un montón de gente más le dio la razón, exceptuando los cuatro pelagatos que siempre le quieren llevar la contraria? ¿Qué razón tenía Guardiola? ¿Cada vez menos tiempo para preparar las temporadas? ¿Cada vez pretemporadas más exigentes con rivales más duros y viajes más largos? Estamos hablando de prácticamente futbolistas fundidos. El Barça no es el único, el Chelsea y un montón de jugadores que están cayendo en estos últimos días. Como mínimo, como mínimo es para replanteárselo. Como mínimo, no por nada, sino porque es que al final vamos a tener un parón que va a ser insignificante. O sea, vamos a terminar la temporada y empezar la otra, así en bucle. En fin, un mes y medio, entre un mes y medio y dos, para Pedri. Muy malas noticias. Eso sí, que sea malo para Pedri no significa que sea malo para absolutamente todo el mundo. ¿Por qué? Porque ¿os acordáis del chico que justamente hablábamos el otro día que tenía que renovar y aún no había renovado? Sí. Fermín López puede ocupar esa plaza con garantías, ya lo ha demostrado en la pretemporada. Y estaba viendo como en los últimos partidos calienta pero no acaba de salir. También había gente preocupándose por el rol de Gaby. Bueno, pues estos dos meses van a servir para no solamente testear al chaval, a Fermín López, sino para ver si Xavi realmente confía en el canterano. Dijo que sí en la gira americana que hizo el club. Dijo que sí, que confiaba y que quería seguir manteniéndolo en dinámica de primer equipo porque le parecía un futbolista muy interesante. Pero ya sabéis que las palabras se las lleva el viento y que a mí me gustan más los hechos. Así que veremos si es real esa confianza del técnico de Terrassa ante el canterano en una de las oportunidades que pueden ser de oro para el chico. Veinte años, un futbolista que está deseando triunfar y una oportunidad tremenda como esta para explotar podría ser increíble para testear hasta dónde puede llegar este chico. Parece ser que la apuesta será esta. Pues Gaby, Gundogan, Frenkie y compañía rotarán con Fermín. Parece ser que será la apuesta. Vamos a ver. Vamos a ver porque a mí esto siempre me genera dudas. Sabéis que a todos los entrenadores les pasa. Luis Enrique le pasaba, que se lesionaba no sé quién. Te ponía Matié y André Gómez y tú decías, pero si son malísimos. Pero él los ponía por encima de todo porque confiaba en ellos. Pues cada entrenador tiene sus manías y Xavi lo hemos visto que también es bastante maniático con según qué temas. Espero que no apriete ahora por fichar a los Chelsos de turno o a poner a Sergi Roberto más tiempo del que tiene que estar Sergi Roberto. Sabéis que yo creo que Sergi Roberto tiene que jugar muchos minutos, pero no tiene que ser ultra mega hipertitular ni ser el primer cambio. Tiene que ser un futbolista de rol secundario total, ¿no? Copa del Rey, así. Entonces, esperemos que se apueste realmente por la masía. Esperemos que el do de pecho lo pueda dar Fermín y no una exigencia de fichaje ahora que Pedris ha lesionado dos meses. Eso es mi esperanza. Y ya os digo, a nivel informativo, a priori, a priori, el Barça pretende apostar por Fermín. Pretende apostar por la cantera porque han desechado ofertas de cesión por el chico para que se quedase. No tendría sentido ahora que no jugase. Veremos a ver cómo se le da y veremos a ver si Xavi apuesta más o menos por el chico. Esperemos que sí. Yo confío bastante. Bernardo Silva renovó hace unos días por el Manchester City. No lo comenté porque no me parece una noticia tan poco exagerada porque hace ya, no sé, como cinco meses, ¿no? Que dijimos aquí que ilusionarse con Bernardo Silva era poco más que engañar a la gente, ¿no? Y decir que estaba cerca porque el Barça jamás sintió cerca esa operación, por más que Bernardo estuviese loco por venir, que lo estaba. Y por más que Méndez dijese que iba a ayudar. Sencillamente porque el City pedía siempre traspaso entre 80 y 90 millones de euros. Algo que el Barça como no tiene, pues es como, no sé. A mí me gusta mucho un Ferrari, pero si nunca voy a tener el dinero para comprarlo, es una tontería que yo me ilusione con que el mes que viene me lo compro. Es una tontería, ¿no? Dicho esto, ha renovado por el City, sí. Pero lo ha hecho dentro de un mar de dudas, generando una incertidumbre muy grande en la prensa británica. ¿Por qué? Porque el City, que siempre suele ser transparente con sus contratos, no ha dado todos los detalles esta vez. Principalmente, Bernardo Silva solo renueva hasta 2026. Solamente un año más de lo que ya tenía. Tenía hasta 2025. Amplía solo un año más. Ya tiene rumrum la historia. No se especifica tampoco si hay un gran aumento de salario, qué condiciones tiene en ese año. Si tiene un año ampliable, tiene 28 años creo ahora, cumplirá 29 y su precio era de 80 o 90 millones, como os digo. Según hemos podido saber, Bernardo Silva a través de Jorge Méndez ha podido arrancar una cláusula secreta por la que el año que viene Bernardo Silva podría decidir irse por un precio cerrado que rondaría los 50 o 60 millones de euros. O sea, en esta renovación de solo un año hay trampa. Bernardo sabéis que no quería renovar, pero con la lesión de De Bruyne y todas estas cosas, el City finalmente lo convenció. Renueva solamente un año con una cláusula de salida. No tienen allí, allí no suelen poner cláusulas, ¿no? Cláusula de salida el año que viene, a partir del año que viene. De 50 o 60 millones bailaría el precio fijo que habría arrancado Jorge Méndez para el futbolista. Llamativo. Si tú decides quedarte ahí, entiendo que te quedas y ya está. Si pones esta cláusula, generas dudas. Además, solo renueva un año. PSG, Arabia o Barça. No lo sé. Pero el año que viene hablaremos de Bernardo Silva, estoy seguro. Y vamos ahora con la controversia de la mañana. Controversia porque la gente se ha alarmado cuando ha entrado en la página de la Liga y ha visto esto. Que Clemón Lenglet estaba inscrito, como veis aquí, sin dorsal, pero inscrito, como futbolista del primer equipo del Barça. Gracias a Dios, la gente de Más que Pelotas ya sabía de ayer, que lo explicamos en el vídeo de ayer de la salida de Dest. El Barça hace esta estratagema para inscribir al futbolista y que así su salida inminente le permita generar fair play. Si tú tienes un futbolista que no está inscrito en las normas de la Liga, no te dejan generar fair play porque entienden que es un futbolista con el que no cuentas. O sea, no lo tienes inscrito y encima quieres generar fair play, no tiene ningún sentido. Entonces el Barça lo que hace es utilizar esta brecha, este pequeño margen legal para inscribir al Englet sin dorsal ante su salida inminente. Y que sea cual sea la salida, rescisión, cesión o venta, le genere suficiente fair play al Barça como para poder inscribir los futbolistas que faltan. Así que nada de alarmismos, nada de rollos raros, ni nada de aquí la gente tirándose el pelo. ¿Qué hacemos inscribiendo al Englet? ¿Qué nos está pasando? No sé qué. Bueno, pues calma. O sea, al club no lo dirigen, no sé, un hipopótamo y un mono con un sombrero. Gracias a Dios hay ejecutivos y gente que está muy bien preparada y que estas cosas las tienen muy estudiadas. ¿Qué piensas tú? Como siempre aquí abajo te leo. Fuerte like al vídeo, suscríbete y nos vemos en el siguiente. Gracias.